Hola niños y niñas del segundo grado, el día de hoy seguiremos trabajando en el área de ciencias naturales, lección 35, desplazamiento de los seres vivos. Les saluda el día de hoy el profesor Javier Matute del departamento de Santa Barba. Trabajaremos en el contenido desplazamiento de los seres vivos o de los animales. El objetivo a trabajar el día de hoy es conocer cómo se desplazan los animales según su hábito o según el ambiente en que ellos vivan. Los materiales a utilizar son los siguientes, el cuaderno del estudiante de ciencias naturales de segundo grado en la página 158 y el cuaderno de trabajo de ciencias naturales de segundo grado en la página 105. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. ¿Recuerdas qué fue lo que vieron en la clase anterior? Muy bien, sé que lo recuerdas. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vieron en la clase anterior. Aprendieron que los animales podemos clasificarlos en dos tipos según su desplazamiento. ¿Y esos eran? Muy bien, eran los bípedos que son los que se desplazan con dos patas. Y los cuadrúpedos que son los que se desplazan con cuatro patas. ¿Podemos observar la imagen? Muy bien, vamos a identificar algunos bípedos. Muy bien, dentro de los bípedos que están en esta imagen está el pato, el gallo, los pollitos. Muy bien, pero también tenemos cuadrúpedos. ¿Cuáles son? Muy bien, está el burro, la vaca, el cerdo, el caballo y el perro, ¿verdad? Son algunos de los cuadrúpedos y bípedos que podemos identificar en la imagen, ¿verdad? Y así podemos nosotros identificar cómo se dividen los animales según su forma o según el desplazamiento. Entonces podemos decir que los encontramos en bípedos, que son los que se desplazan con dos patas, y los cuadrúpedos que se desplazan con cuatro patas. El día de hoy vamos a conocer y a aprender sobre el desplazamiento de los seres vivos o de los animales y cómo se desplazan según el lugar donde viven. Bien, y es que podemos observar que existen los animales terrestres y que ellos viven en una superficie terrestre, en la tierra, por decirlo así, en el monte, en la selva, algunos en casa. Y estos animales que están dentro, ¿verdad?, de los terrestres, se desplazan, algunos caminando, otros saltando y otros que lo hacen corriendo, ¿verdad? Y esa forma parte del desplazamiento de los animales terrestres. También tenemos los animales acuáticos, que su hábitat es el agua. Ellos se desplazan dentro del agua, ¿verdad?, a través de la forma de que ellos nadan y que ellos son especiales porque tienen sus partes para nadar dentro del agua. Entonces, los animales acuáticos que por sí viven en el agua, lo hacen a través del nadar. También tenemos los animales aéreos, que su hábitat y su lugar de vivir es el aire o el viento y lo hacen su desplazamiento volando, ¿verdad?, con sus alas que tienen. Entonces, podemos identificar claramente que los animales se desplazan diferentes en un lugar donde viven, ¿verdad? Vimos que los terrestres lo hacen caminando, corriendo, saltando. Los acuáticos lo hacen nadando, los aéreos lo hacen volando, ¿verdad? Y ahí está bien definido cómo nosotros podemos identificar los animales según el desplazamiento y según el lugar donde ellos viven. Tenemos, ¿verdad?, y vamos a identificar algunos de animalitos según el desplazamiento. ¿Ves la imagen? Muy bien, es un pececito. Dime cómo hace su desplazamiento los pececitos. Muy bien, lo hacen a través de él nadar dentro del agua. Ellos nadan, ellos sobreviven dentro del agua. Muy bien, ¿cómo se hace el desplazamiento los conejos? Muy bien, ellos lo hacen saltando o brincando, ¿verdad? Y su hábitat es el monte o algunas de las veces en nuestra casa. También tenemos a una serpiente. ¿Y cómo hace el desplazamiento a la serpiente? Muy bien, arrastrándose por la tierra, ¿verdad? Y en la superficie terrestre. También tenemos a una avispa y su desplazamiento es volando. Muy bien, y ellos utilizan estas alitas, ¿verdad?, para poder volar y sobrevivir en el hábitat que es el aire o el viento. Entonces, podemos identificar muy bien cómo se desplazan los seres vivos según el lugar donde viven. La tarea para el día de hoy es que con ayuda de un familiar vas a buscar recortes o dibujar en tu cuaderno algunos de los animalitos que vamos a mostrar y vas a escribir en un espacio, ¿verdad? Cómo se desplaza cada uno de ellos según el lugar donde viven. Y tenemos el caballo, las abejas, el conejo, ya lo dijimos cómo se desplazaba. También tenemos una cabrita. También tenemos al pececito que ya dijimos cómo se desplaza. Y por último tenemos a una pequeña iguana que tú me vas a decir cómo se desplaza. Tú vas a buscar un recorte o vas a dibujar todos estos animalitos y vas a colocar en el espacio en blanco cómo se desplaza cada uno de ellos. Recordarte que tienes que seguir con las medidas de bioseguridad para prevenir la contaminación con el COVID-19 usando mascarilla si vas a salir de tu casa, el uso de gel antibacterial y el lavado de manos constantemente. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.